Ya son las 19 horas, vamos a conocer ahora Noticias Express. El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino realizará una serie de actividades como parte de la Feria Anual de Huamantla en honor a la Virgen de la Caridad. El titular de la dependencia, Luis Mariano Andalco, detalló que todos los eventos serán con un aforo mínimo de personas y cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes. El funcionario estatal puntualizó que una de las actividades más representativas será la Corrida de las Luces el próximo sábado 14 de agosto. Con el fin de fortalecer al equipo, Toros FC realizó visorías de cara al torneo 2021 de la cuarta premier que comenzará en septiembre. Las sedes fueron la Unidad Deportiva de Blasco y el Complejo Emilio Sánchez Piedras de Apisaco, donde se reunieron una centena de jugadores que aspiran a ingresar a la Uncena Burel. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa 500 años de resistencia indígena 1521 México-Tenochtitlán en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México. El mandatario destacó que hoy recordamos la caída de la Gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe generada por la ocupación española de Mesoamérica y de todo el territorio actual de México. Hizo votos para que impere la justicia sobre los derechos humanos y convocó a que se haga el compromiso de no repetir los mismos errores y horrores y nunca más haya una invasión o conquista. Dos analistas del mercado chileno elevaron a 8,5% su proyección de crecimiento de la economía este año en un contexto donde se han retomado actividades presenciales en medio de la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, informó el martes el Banco Central de Chile. Los economistas consultados en la encuesta de expectativas económicas, EEE, correspondiente al presente mes, proyectaron a su vez un alza del Producto Interno Bruto, PIB, del 3% para 2022. Los entrevistados por el Banco Central consideraron que la actividad económica tuvo en julio pasado un avance anual del 16,3% debido a la alta cobertura en el proceso de vacunación contra la COVID-19, que proporciona mayores libertades a las personas con la vacunación completa contra el virus. Hasta aquí los cortes, las y los invito a que nos acompañen en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tengan una excelente noche.